Y la llevo pa'l barracón Bernabé, ven pa'l barracón Bernabé, ven pa'l barracón Por culpa de ti Bernabé, la fiesta ya se echó a perder No quisiste bailar, ni querer gozar Y deja que los negros bailen el son Acuérdate bien Bernabé La fiesta de en casa de Manuel Te fuiste hasta pelear, no quisiste jugar Y toda la gente se fue de rumbón Canto a la raza Raza de bronce Raza jarocha Que el sol quemó A los que sufren A los que lloran A los que esperan Le canto yo Alma de jarocha que nació morena Talle que se mueve con vaivente hamaca Cuerpo perfumado con besos de arena Tarde que se meja Tarde que se meja A esa gente naca Boca donde gime la queja doliente De toda una raza llena de amargura Raza de arrocha Raza de arrocha que nació valiente Para sufrir toda desventura Bernabé Bernabé Ven Al barracón Acuérdate bien Bernabé Y tú no baila Ven Bernabé Ven Al barracón Bernabé Bernabé Y vente pa'l barracón A gozar Bernabé Ven Al barracón Tú dices que sabes mucho Pero mucho más yo sé Bernabé Ven Al barracón Traigo la rumba caliente Y traigo mi quinta Bernabé Ven Al barracón Soy de una raza que sufre Que espera y que llora Bernabé Ven Al barracón Eh Bernabé Bernabé Está caliente con la gente Se desentea y mira Bernabé Bernabé Ven Al barracón Que cada vez que yo oigo a Garitosa tocando la tumba se me mueven los pies Bernabé Ven Al barracón Boca donde gime la que ha doliente Bernabé Ven Al barracón Raza de arocha que nació morena Ese es mi gente Y Asi es mi gente Raza de arocha que no ha cretado en la tumba se me mueve Gracias.